Barrera atacó a Márquez en la lona y lo pagó muy caro. La pelea entre Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera tuvo lugar el 17 de marzo de 2007, fue un emocionante duelo de leyendas entre dos de los mejores boxeadores mexicanos de la época. Tanto Márquez como Barrera habían alcanzado la cima del boxeo mundial, y se habían ganado el respeto y la admiración de los aficionados por su habilidad, valentía y determinación. La rivalidad entre ambos púgiles añadió un elemento extra de intensidad a la pelea, lo que aseguró que el enfrentamiento fuera uno de los más emocionantes en la historia del boxeo mexicano. La campana suena y comienza el primer round de la pelea entre Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera. Ambos boxeadores se estudian en el centro del ring, midiendo la distancia y buscando oportunidades para conectar. Barrera avanza y lanza una serie de jabs que son bloqueados por Márquez. Este último contraataca con una potente derecha que hace retroceder a Barrera, quien responde con un uppercot. La pelea se intensifica y ambos púgiles intercambian golpes, con Márquez mostrando su habilidad en el contragolpeo. En el segundo round, Barrera intenta presionar a Márquez contra las cuerdas, pero este último logra esquivar los golpes y contraatacar con ganchos de izquierda. Barrera responde con una combinación de golpes al cuerpo que hacen retroceder a Márquez, pero este último no se deja intimidar y sigue lanzando golpes precisos. El tercer round es una batalla de poder a poder, con ambos boxeadores intercambiando golpes en el centro del ring. Barrera lanza una serie de jabs que son bloqueados por Márquez, quien responde con una combinación potente que hacen retroceder a su oponente. Barrera intenta acorralar a Márquez contra las cuerdas, pero este último logra escapar y contraatacar con una derecha que hace temblar a Barrera. La pelea se vuelve más intensa a partir del cuarto round. Ambos púgiles intercambian golpes poderosos, con Márquez mostrando su habilidad en el contragolpeo y Barrera buscando presionar a su oponente contra las cuerdas. La pelea es emocionante y el público no deja de aplaudir ante los golpes certeros que ambos boxeadores lanzan. En el séptimo round, Barrera conecta un volado de derecha que manda a Márquez a la lona, ya tirado le suelta un golpe ilegal en la cabeza y es sancionado por no retirarse a su esquina como dice el reglamento. Los rounds siguientes son igual de intensos, con ambos boxeadores mostrando su habilidad y determinación en el cuadrilátero. Márquez sigue siendo peligroso en el contragolpeo, mientras que Barrera busca atacar y conectar golpes al cuerpo. A medida que avanzan los rounds, la fatiga comienza a hacerse sentir en ambos púgiles, pero ninguno de ellos se rinde. Comienza el round 12 de la pelea entre Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera y ambos púgiles se encuentran visiblemente cansados pero decididos a dar lo mejor de sí. Márquez y Barrera intercambian golpes en el centro del ring, buscando la oportunidad de conectar el golpe decisivo que les permita ganar la pelea. En los últimos 10 segundos, la emoción es palpable en el aire y Márquez y Barrera soltaron una gran cantidad de golpes, conectando con fuerza y precisión. El sonido de los golpes resuena en la arena y el público está en pie, aplaudiendo y gritando de emoción. La pelea llega a su fin y ambos boxeadores se van a celebrar con sus respectivas esquinas. Los jueces anuncian su decisión y el público espera ansiosamente el resultado. Al final, Juan Manuel Márquez es declarado el ganador por decisión unánime, en una pelea memorable que será recordada por mucho tiempo. En conclusión, la pelea entre Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera es considerada por muchos como una de las mejores peleas en la historia del boxeo mexicano. Fue una pelea intensa y reñida, con ambos boxeadores mostrando su técnica y estrategia en el ring. A pesar de la sanción a Barrera en el séptimo round, la pelea siguió siendo competitiva y emocionante hasta el final. En el round 12, ambos boxeadores soltaron una gran cantidad de golpes, generando una gran euforia en el público. Al final, Juan Manuel Márquez fue declarado el ganador por decisión unánime, pero el público reconocía la valentía y habilidad de ambos púgiles. Soy Vanessa y este fue el combate. Déjame en los comentarios que pelea te gustaría ver para el próximo video.